Subtitulado por Jnkoil 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 pollo, camarón y ya. Ahorita nos bajamos aquí a desayunar y tal. En Youtube puedes encontrar los videos de aquí. Hay muchos videos de esta comunidad, de sus tradiciones. Fiestas, odas, todo eso. Como puedes ver en todas las esquinas vas a encontrar gente vendiendo aguas, vendiendo cositas. Que es el negocio de ellos. Pues es el cerro que veíamos llegando. Creo que se llama el Cerro de Tigre, no me crean mucho. Bueno, está bien informado. Ok. Más o menos, yo también. Cerro de Tigre. Seguimos viendo a la gente como pueden ver, a sus espinas en la puerta de su casa vendiendo. Aquí venden desayunos, tostaditas, taquitos, empanadas. Son parte de las casas que a lo mejor se pierden con el terremoto, ¿no? El ladrillo. Como eran las de antes, vean, fue un ladrillo. Está abajo. ¿Aquí dónde vamos, Martín? Seguimos subiendo inicialmente, que la verdad no sé cómo se llame. ¿De qué vamos a ir? Y volvimos otra vez al centro de Tehuatepe. Como pueden ver este es un callejón muy reducido. Ahí llegan ellos, ya que ya no pueden bajar del centro. Ya no pueden bajar, ya que llegan entrando a Tehuatepe. Ok, digamos que acá es la parte divisoria. Bien, andale más o menos este cerro es la que divide. Aquí ya estamos trayendo otra vez a Tehuatepe. O menos centro donde estábamos ahorita. Es una bolsa de mango verde tierno. Aquí está la colonia de Aragüares. Aquí está la colonia de Aragüares. Aquí estamos en el barrio, tercera sección, barrio Santa Cruz Tagolava, Tehuantepec, Oaxaca, ahí si hablaste bien, bueno pues ya venimos de Tegua, todo ese recorrido que hicimos en Tegua fue para que lo conocieran un poco, hasta vamos a Salina Cruz, también a conocer parte para que vean como es acá y pues vamos a conocer Salina Cruz, ya para darle un fin al de Tegua, estamos a conocer lugares de Salina Cruz.